Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video del canal, en esta ocasión nos encontramos dibujando a Rafael de las Tortugas Ninjas a petición de Thunder David Coronado Quiroga Por favor dadle a like, compartanle y suscribanse para que otras personas como ustedes logren disfrutar de estos videos Y listo, vamos a empezar Vamos a narrar la historia del personaje obviamente, bueno, narrar no Vamos a saber todo sobre eso, para eso he tomado notas porque es algo super heavy, como con el hombre araña, me toca Para hablar de Rafael nos tendremos que entrar en las Tortugas Ninjas, obviamente No podemos hablar solamente de Rafael, si antes saber que son las Tortugas Ninjas, cuando se crearon, como son, cosas así Listo, a entrar en las Tortugas Ninjas Las Tortugas Ninjas, o en su abreviación TMNT, o sea, que sería Teenage Mutant Ninja Turtles Dios, mi English no está muy bien por ahora Que sería en español Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes Se originaron en un pequeño cómic en blanco y negro de Kevin Eastman y Peter Leight Titulado Las Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes de Eastman y Larry Ok, ese título ya empezó mal Bueno, pues era 1984, no sé qué títulos utilizaban para los cómics Pero creo que ese título no estaba nada bien Tortugas Ninjas Mutantes... No, 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 ¿cómo es que era el título? ¿Qué titulado? Las Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes de Eastman y Larry Dios mío, bueno, ok No importa, no estamos acabando de buscar títulos Sigamos Titulado Se publicó en 1984 por Mirage Studios, que es una editorial de cómics Se suponía que iba a ser un cómic normal, común y corriente, pues pocas compras y todo Pero las 3000 copias que se habían hecho de aquel cómic se vendieron inmediatamente Si señores, se vendieron inmediatamente Ok, adiós, perdón, inmediatamente La primera serie, o sea ahí acabamos con el cómic que fue la primera aparición de las tortugas lindas Después vamos con ya la televisiva, listo La primera serie de las tortugas ninja, o sea, la primera serie de televisión fue el 28 de diciembre de 1987 O sea, 3 años después, después del cómic, después, después del cómic, dios, bueno, 1987 Además de, de, dios los dos, además, no, que Ah, sí, la primera serie de televisión fue el 28 de diciembre de 1987 Además de la serie americana, se realizó un anime de dos episodios Titulado Choujin de Tseouhen La leyenda del superhéroe, en español Y este fue exclusivamente para Japón, como dice el título, dios La serie fue cancelada La serie fue cancelada Después hubo una segunda serie que fue el 2003 Uf, o sea O sea, después de la primera serie que fue en 1987 Pasaron 13 años O sea, pasaron 15 años Y después salió una segunda serie que fue el 2003 Y hubo una tercera que fue el 2012 Que ya fue la serie que más me ha gustado Y por eso conozco a las Tortugas Ninja Que fue la serie de Nickelodeon Que probablemente muchos de ustedes conozcan Ya que, ya que O sea, era muy épica Me gustaba El trama, la historia La animación, más que todo la animación Me encantaba No sé cómo hacer destacar Bueno, en teoría es la última serie de Las Tortugas Ninja que hayan visto Y me parece muy épica Tenía comedia Me encantaba más que todo la animación y el trama Listo También hubo pelis que fueron Las Tortugas Ninja 1, 2 y 3 Dios, estos nombres Dios, es que me causan mucha gracia Mucha gracia Las Tortugas Ninja 1, 2 y 3 Que se hicieron en 1990, 1991 y 1993 Uff, pero como que las quisieron sacar muy rápidamente Finalmente Vamos a hablar de Rafael Y de los 4 hermanos Tortuga Adolescentes Ninja Bueno Rafael A ver, primero vamos a hablar de Todos Son 4 hermanos Tortugas Ay Dios, son 4 Eran 4 Tortugas normales Vamos a hablar de los orígenes 4 Tortugas normales Que se hicieron en un laboratorio experimental Y lo que pasó Rayos No lo puedo creer Bueno Se regó una sustancia El líquido mutante Si, si, si Se regó una sustancia de líquido mutante Que lo que hizo fue Agrandar estas Tortugas Y convertirlas en seres pensantes Como nosotros Los seres humanos Y también les dieron aspecto humanoide Y total Junto con ellas También en el laboratorio Había una rata experimental Que se quedó Transformando su líder Estos 4 adolescentes Que quedaron siendo adolescentes De por siempre Creo Son Leonardo Miguel Ángel Donatello Y Rafael Todos son nombres De la segunda Segunda ¿Cómo es? De la segunda revolución italiana Algo así, si, si Listo Y entonces Lo que pasa Es que Leonardo Tiene su banda azul Su bandana Bandana Bueno Su cinta azul Donatello Tiene morada Miguel Ángelo Tiene la morada La naranja Dios me trabo demasiado Y Rafael Tiene la roja Rafael Ahora por fin Vamos a llegar a él Es el personaje Más duro O sea Él siempre está enojado Pero aún no se entiende Por qué O sea Hasta ahora No ha habido ninguna manera De la que nos lo han explicado Pero bueno Él siempre está enojado Por alguna razón Creo que es por lo que Por la indiferencia Que les tienen a ellos De que Los tratan muy feo Les deberían dar el mismo El mismo El mismo Voto Que a los otros Por decirlo de alguna manera Que a los humanos Porque ellos no tienen Nada de malo con ellos Y ya han salvado la ciudad En varias ocasiones Uff Dios Esto me encanta Hablar de los personajes Por cierto Voy a seguir haciéndolo Perdón por no haberlo hecho antes Es que me parecía Que los videos quedaban tan cortos Que no me daba tiempo Pero ahora los voy a hacer Así como 15 minutos Para que yo pueda hablar De los personajes Listo A ver Ah Cada uno de ellos Tiene un arma Leonardo Tiene las katanas O espadas Son dos espadas Sí Miguel Ángelo Tiene los chacos Que son esos Que dan vueltecitas Donatello Tiene un palo Dios Que es No mortal Y Rafael Tiene Los puñales Sai De origen japonés En realidad Todos son japoneses Que son O sea Así Tan Tan Y tan De hecho Ahí los pueden ver Ya en el dibujo Que los tiene ya en una mano Ya se los hice en una mano Y son mortales En realidad Te chuzan con uno de esos Y hasta ahí llegaste Y Bueno Él tiene un Carácter muy agresivo Él es muy serio También tiene sus pedazos De comedia Pero no es comedia O sea Da risa Como trata a los hermanos Pero los Da risa Es como Lo mal que los trata Eso Ay Dios No es nada bien Como lo digo ahora En voz alta Bueno Lo que pasa Es que Él se lleva Él tiene una relación Muy rara con Leonardo Que es Lo tratan Al líder Leonardo es como el líder Lo tratan a él como el líder Y Rafael No le gusta que sea el líder Entonces tiene como Mucho choque Entre ellos Y eso Rafael Tiene Un carácter muy fuerte En realidad Si Es la tortuga ninja Menos carismática De todas Pero al tiempo Es muy ruda Es la que Expresa más O sea Cada una tiene su Personalidad distinta Y me parece muy épica Como resultaron cada una Miguel Ángelo Es amante la pizza Donatello Es el inteligente Leonardo Es el líder Rafael Es el Rudo Exacto Excelente Uff Excelente De verdad me encanta Aprender de nuevo Con esto Y enseñarles a ustedes Ok De vuelta al dibujo Ya que acabamos Con la historia Uff Bueno Uff No me gusta Como se ve mi cuello Ahí en la cámara Listo Ahí empezamos a Retañir todo De negro Eh Que O sea Ya lo había hecho Con lápiz Y ahora empezamos A hacerlo con negro Listo Ahí empezamos Con O sea Las piernas Eso sí Este diseño De dibujo Este dibujo Es más Más rudo Como que Bien viga Ay me duelen Los músculos Eh O sea Esta foto No es como La Ninguna animación Que había visto antes O sea Esta Es como una foto Aparte Pero está bien ruda O sea Está tremenda Esta foto Me parece muy épica Y Ah Por cierto Dejen en los comentarios Que les gustaría Que dibujara Dios A la hora En que La que lo digo Se me olvida Recuerden Nada de vida real Eh Suscríbanse Si eres nuevo En el canal Activa la campanita Para que sepas Cuando suba nuevos videos Y listo Ahora sí Regresemos al dibujo Tiene unos pantalones Hay todos raros En las series En donde siempre Lo he visto Nunca tiene esos pantalones Son como deportivos También lleva una chaqueta Lo que sí he visto Es que él se viste De motociclista Porque en las noches Sí, sí, sí Hablando de Rafael En algunas ocasiones En los lugares que O sea Lo que he visto de Rafael Él en las noches Sale como A ser justiciero Con su mascarita Y todo Robotic O sea Se lleva como Un traje de metal Y va a ser De justiciero O sea Busca ladrones Cosas así En la noche Es como el Batman Pero las tortugas ninja Da mucha risa Listo Acá Digamos Lo que diferencia Este dibujo De lo canónico Para decirlo De alguna manera Es que Él lleva Es una cinta Una banda Y acá Lo que lleva Es todo Como una capota A full Listo También Digamos Lo hacen ver Mucho mas rudo Como si lleva Un chaleco Antibalas Pero en realidad Es el caparazón Pero es bien épico Por cierto En las últimas películas De las tortugas ninja Me encanta Cuando Se mete en el caparazón Me da mucha risa Yo no sabía Que podían hacer eso Bueno en realidad Las de la vida real Si pero no Las tortugas ninja Dios Y es que Me causa mucha gracia Como es que Unas tortugas ninja Les encanta A tanta gente O sea Es muy épico Me parece Muy chévere Las tortugas ninja Parte de mi infancia Está con ellos O sea Un 15% Está con ellos Un 50% Con Dragon Ball Y Otro Otro 25 Que miedo Y ahora Porque se me complico Esto Otro 35% No, no, no No, es que No, ya no Bueno No nos salgamos Del tema Venga me corro un poquito Uy Se pone esto Galáctico Ay no Ay no Se peta Olviendo Listo Ahí lo que Empiezo a hacer Es el pantalón Y la chaqueta Que le está colgando Y eso le da un aspecto Súper Épicamente Tremendo Dar a like Si les parece Tremendo El aspecto De Rafael En este dibujo Por cierto Lo que me molé Haciendo este dibujo Fue una hora y media Y adelantado Queda 15 minutos En verdad Me encanta Por cierto Lo que voy a hacer Es mostrarles Cómo queda Acá Porque siento Que con esa cámara No queda Bien captado Bueno Acá lo tengo Pero para que no se vayan Del video Lo voy a mostrar Al final Al final Después de que Lo haya mostrado Ya Listo Este Este dibujo Lo hice O sea Lo hice como De las 2 No 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 Como de las 3 A las 4 Que milagro Por fin lo pude hacer En un mismo día No sin Iniciarlo un día Y acabarlo el otro día El colmo Por cierto Este jueves Es especial Halloween Estará todo el setup Acomodado como Halloween Tremendo No se les olvide En verdad Ver mis demás videos De Dibujando Dibujando a Sonic Dibujando a Homero Este jueves Lo que voy a hacer Será dibujar Al correr camino Hacia el coyote Pero con un setup Así super épico Y mientras me grabo Voy a estar Voy a estar Con el atuendo Que lleve de Halloween Y justo me cae Un jueves O sea Yo subo videos Los lunes Y los jueves Y justo el jueves Es Halloween Tremendo Esto Es El destino Eso A ver Lo que hice Es que miren Yo tenía un verde Muy claro Entonces lo que hice Fue utilizar un verde O sea El verde más oscuro Que tenía Y aún así Se veía siendo muy claro Porque O sea Como que no logro Empatar el tono gris Verde Que tienen las tortugas Entonces lo que hice Fue ponérselo suavemente Y después ponerle gris Y ahí ya generé El tono De color que quería Y en verdad Me pareció excelente Sabrosísimo Ahí Yo creí Que se estaba Quedando chévere Que dejara Que le cayera Todo el sol Pues también tiene Su gracia También tiene Su gracia Y bueno Ahí lo que Empiezo es terminar De Terminar de poner Las sombritas De poner Ese verde oscuro Con gris Y ya Paltaría Súper poquito Dios Es que en verdad Me demore Ah Esas sombras Que pasaban Era mi hermanito Tapando la luz solar Que yo le dije Que no pasara Dios Y entonces Ahí ya Falta la sombra De la mano Ah Y esa bolita Es La O sea La empuñadora Del 6 Y Listo Acabo el dibujo Así que se los muestro Acá Tremendo ¿No? Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau 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 Chau